Parta apostólica, nos acogiendo el deseo de nuestros hermanos José Luis Escobar Alas, asobispo de San Salvador, y de Elías Samuel Bolaños Abelar, salesiano de Don Bosco, obispo de Zacatecoluca, así como de muchos otros hermanos en el Episcopado y de muchos fieles. Después de haber recibido el parecer de la Congregación de las Causas de los Santos, con nuestra autoridad apostólica, concedemos que los venerables siervos de Dios, Rutilio Grande García, sacerdote profeso de la Compañía de Jesús, Manuel Solorza y Nelson Rutilio Lemus Laikus, así como Cosme Espesoto, en el siglo santo, sacerdote profeso de la Orden de los Frailes Menores, mártires, heroicos testigos del reino de Dios, reino de justicia, el amor y la paz, hasta la efusión de la sangre. De ahora en adelante, sean llamados beatos, y que sean celebrados cada año, en los lugares y según las reglas establecidas por el derecho, respectivamente, el 12 de marzo y el 10 de junio. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dado en Roma, en San Juan de Letrán, el 20 de diciembre del año del Señor, 2021, noveno de nuestro pontificado, Francisco. Ahora, nuestros mártires ya forman parte de manera oficial del cano de los beatos de la Iglesia. Observemos con mucha devoción y alegría, la gigantografía de los beatos, Rutilio Grande, Manuel Solórzano, Nelson Rutilio, y Fray Cosme Espesoto.